En el vídeo de hoy vamos a aprender a entender las mezclas en acuarela y a sacarle partido a los colores que tenemos en nuestra paleta, no mezclar colores al tuntún, saber lo que podemos esperar de nuestros colores, conseguir resultados satisfactorios y perderle el miedo a mezclar. Lo primero para entender las mezclas es saber un poco de teoría del color. Los colores primarios son el cian, el magenta y el amarillo, aunque luego veremos que no necesariamente tenemos que tener estos primarios sí o sí, que podemos utilizar otros colores, podemos tener otros colores en nuestra paleta que nos funcionen bien para nuestras mezclas, pero para la teoría del color estos serían los primarios más puros, los más ideales. Según la teoría del color, si yo mezclo estos tres colores voy a obtener negro, en teoría si los mezclo a partes iguales, aunque en la práctica no va a ser así porque no todos los pigmentos son iguales, no todos tienen la misma capacidad de pigmentación, no tienen la misma potencia y en la práctica pues luego vamos a tener que ir modulando las mezclas según el tipo de pigmento que tengamos, pero bueno, en la teoría digamos que si los mezcláramos, si fueran pigmentos que tuvieran la misma capacidad de coloración, sería mezclando los tres a partes iguales, ¿cómo obtendríamos negro? Así cuando mezclo amarillo y cian, el cian sería el azul primario, bueno sobre cuáles son los colores primarios tengo un vídeo que lo he incluido en una lista de reproducción que he creado con todos los vídeos que están relacionados con color, entonces bueno, pues si os gusta este tema y queréis aprender más para complementar este vídeo, si no habéis visto otros vídeos míos sobre temas de color, pues viendo esa lista de reproducción allí podéis complementar toda la información de este vídeo, pues ahí voy a incluir todos los vídeos sobre mezclas, colores, cómo hacer grises, sobre colores primarios como decía, etcétera, bueno pues eso os lo dejo en la caja de descripción y al final del vídeo, mezclando amarillo y el cian nos daría verde, el cian con el magenta nos da violeta y el amarillo con el magenta nos da rojo, todos estos colores son colores muy saturados, colores brillantes con mucha saturación de color, que no son los colores que encontramos habitualmente en la naturaleza, los colores de la naturaleza son siempre más apagados, más agrisados, así si tengo un verde puro de la mezcla de este amarillo con este cian, si tengo este verde y yo le pongo un poquito de magenta, como yo sé que los tres colores primarios juntos dan negro, si este que está formado de amarillo y de cian, le pongo un poquito de magenta, ya voy a tener los tres colores complementarios, perdón, los tres colores primarios juntos, que me van a dar negro y este verde va a tener también un poquito de negro, con lo cual va a ser un color más apagado, esto nos resulta muy interesante a la hora de hacer atmósferas realistas y lo tenemos que tener en cuenta en nuestras mezclas, es decir, que si queremos colores muy puros, si queremos un verde muy puro, tendrá que ser la mezcla de estos dos, pero si queremos un verde que sea más apagado, más realista, que nos encaje en atmósferas de paisaje, por ejemplo, pues que queramos hacer por ejemplo una vegetación, pues podremos rebajarle el tono, podemos rebajar esa saturación con un poquito de magenta, nos serviría el magenta o nos serviría también alguno de los colores adyacentes, porque este también tiene bastante magenta y este color también tiene bastante magenta, entonces al final de lo que se trata es que al contener los tres colores primarios crear un gris que nos apague ese verde y bueno y esto nos pasaría con todos, el cian con el magenta nos la violeta, que el violeta lo agrisaríamos con el amarillo y el amarillo lo agrisaríamos con el violeta y así con todos, todas las parejas que están enfrentadas entre sí son los colores complementarios que poniendo un poquito del otro, lo que conseguimos es hacerlo más gris y que tenga una apariencia más natural, esto es válido tanto para mezclas que nosotros hagamos con los colores que ya tenemos, es decir, que yo saco este verde y este verde lo puedo agrisar con el magenta, pero también si tengo un verde de tubo, que sea un pigmento verde como tal, también lo podría agrisar con el magenta o con el carmín, con alguno de estos tonos que tendría enfrentados al verde, eso me sirve tanto para los colores que yo he creado como para los colores que compro de tubo, que son pues un pigmento verde o un pigmento violeta o lo que sea. Sabiendo esto necesito sí o sí tener estos primarios, el cian, el magenta y un amarillo muy puro, pues no necesariamente, lo que necesito es entender los colores que tengo en mi paleta, cómo se comportan, lo que puedo esperar de sus mezclas y con esta teoría comprender si esos colores me van a dar las mezclas que yo espero, si son realmente satisfactorios para mí esos colores que tengo o si necesito incorporar algún otro según la pintura que yo haga y las necesidades que yo tenga. Veréis que muchos pintores no usan estos primarios, yo misma no tengo el cian, que sería el pigmento, el azul leftal o sombra verde, que sería el más aproximado al cian, yo no lo utilizo, el magenta hasta hace poco tampoco lo tenía en mi paleta, lo he incorporado muy recientemente, lo que sí que veréis que utilizan la mayoría de pintores en su paleta son dos amarillos, dos rojos y dos azules, uno más frío y otro más cálido y veréis también esto en sets que podáis comprar, en sets básicos, pues los típicos sets que venden de 12 colores, 15 colores, el 18, pues observaréis que la mayoría si esos sets están bien hechos, que tienen esas dos versiones de amarillo, de rojo y de azul, uno más frío y otro más cálido. Estos son los colores de mi paleta, la elección de estos colores y un poquito más de información sobre todos ellos y los criterios que yo tengo para elegirlos, lo tenéis en un vídeo que lo he incluido también en esa lista de reproducción que os comentaba, que os dejo como decía en la caja de descripción y al final del vídeo y entonces bueno hablando de esto de la mayoría de pintores tienen en su paleta dos amarillos, dos rojos y dos azules, eso como mínimo, lógicamente pues hay gente que tiene más rojos, más amarillos, etcétera, pero lo más habitual es eso, que mínimo se tengan dos amarillos, dos rojos y dos azules. Mis dos amarillos principales, por así decirlo, digamos, tengo como una versión más fría el amarillo azo, como amarillo más cálido el gomaguta, el azo no es que sea en sí un amarillo frío, no tiende a verde, es bastante neutro y el gomaguta sí es claramente cálido y tiende a naranja, le ves una tendencia anaranjada. A lo que me refiero con que este es mi frío es porque, pues bueno, de la pareja de estos dos, este es más frío que este, aunque el azo no sea necesariamente un amarillo frío, no es un amarillo verdoso. Luego, como colores, como rojos, tengo como versión más cálida, es decir, que tiende más hacia el naranja, tengo el vermellón tono y como rojo más frío, es decir, que tendría más hacia los violetas o rosas, tengo el carmesía alizarina permanente. Y luego, como azules, yo tengo el azul ultramar y el cobalto. El azul ultramar como un azul que tiene una tendencia más violácea, es decir, que tendría como un poquito de rojo en su composición tiraría más hacia el violeta y el azul cobalto como un azul que tendría una tendencia más hacia los verdes. En realidad, el cobalto tampoco es que sea un color excesivamente verdoso. Yo diría que el cobalto es más bien neutro. En la rueda de color, pues el ultramar lo tendríamos aquí, no es exactamente el mismo color del ultramar, porque bueno, este está hecho por mezclas y el otro es un pigmento puro y nunca van a salir exactamente los mismos colores, además también depende de la proporción que le pongamos de magenta, pero bueno, digamos que el ultramar estaría aquí y el cobalto estaría, yo diría que más aquí en el espectro del cian, no tiende tanto a verde, es bastante neutro, pero el cobalto sí que es cierto que es un color que es más apagado, es como más agrisado, no tiene una saturación tan alta como el azul leftalo, que el leftalo digamos es el pigmento que representa el cian. Entonces, el cobalto en sí no es el que te va a dar unas mezclas más brillantes, más limpias, porque es un color que, como digo, ya es bastante agrisado. ¿Por qué tengo el cobalto entonces en mi paleta en lugar del leftalo? Pues precisamente por eso, porque al ser un color que tiene una saturación más baja, que es más agrisado, me permite trabajar de forma más cómoda a la hora de ponerlo en cielos, en mar, en agua en general, porque es un color que ya no tiene tanto brillo, no tiene tanta saturación y es un color más adaptado a los colores de la naturaleza. Entonces, yo prefiero tener un azul que sea más agrisado, que no esté azul tan potente. No obstante, ahora pues veremos las mezclas, veremos lo que resulta al utilizar el cobalto y que si quiero verdes más brillantes o violetas más brillantes, pues cómo puedo obtenerlos de otra manera o cómo lo soluciono. Ahora, pues con las mezclas en la práctica, vamos a ver cómo se comportan todos estos colores que yo tengo en mi paleta, bueno, centrándonos en eso, en los dos amarillos, los dos rojos y los dos azules. Bueno, pues he puesto aquí los colores que tengo habitualmente en mi paleta, los dos amarillos, los dos rojos y los dos azules, el amarillo azo, el goma guta, el vermellón, el carmesí de alizarina, azul ultramar y azul cobaltón. Me los he puesto aquí directamente salidos del tubo, porque en la paleta, pues de pintar y de mezclar, pues están bastante contaminados y entonces, pues para explicar el tema de las mezclas, pues no iba a salir correctamente. Entonces, bueno, pues lo he puesto aquí para ser un poco más escrupuloso y más limpio con las mezclas, ¿vale? Entonces, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta con todo lo que hemos visto es que si yo quiero obtener un naranja que sea muy brillante, que sea muy potente, no puede tener los colores que yo elija, el amarillo y el rojo que yo elija, no pueden tener nada de azul, porque si los colores que yo estoy utilizando tienen una tendencia, si cojo un amarillo que tiende hacia el verde o cojo un rojo que tiende hacia el violeta, esos colores tendrían algo de azul y me estarían apagando el naranja, el naranja con el azul que es su complementario, se apagaría. Entonces, ¿qué amarillo tengo que elegir yo a la hora de querer hacer un naranja que sea brillante, que sea potente? Pues elegiría el goma guta, que es el que tiene una tendencia más anaranjada y de los rojos elegiría el vermellón, que es también el que tiende más al naranja y sé que estos dos, por el tono que tienen, no contienen azul. Cuando hablo de que no contienen azul o que no contienen rojo o lo que sea, a lo que me refiero es a la tendencia del color en sí, no significa que en su fórmula tengan ningún pigmento azul. No, a ver, todos estos colores, si es un amarillo es un pigmento amarillo, si es rojo es un pigmento rojo. No es que contengan algo de otro pigmento, pero que la tendencia visualmente tienden a ese color. Hay pigmentos amarillos que son más fríos, digamos, y hay otros pigmentos amarillos que son más cálidos, más anaranjados, pero no significa que tenga como tal un pigmento rojo. Entonces, sabiendo esto, como decía, pues si yo quiero hacer un naranja que sea bastante brillante, elegiré el gomagutá y lo mezclo con el vermellón. Y tengo un naranja, que es un naranja muy brillante, muy potente. Si yo por el contrario, en lugar de elegir estos dos, elijo el amarillo azo y el carmín para hacer un naranja, pues a ver, el amarillo azo realmente no es verdoso, con lo cual también serviría para hacer naranjas, ahora veremos otras mezclas, pero el carmín sí que tiene una tendencia como más azulada, entonces no sería el carmín, es carmesí de alizarina, pero que bueno, que yo muchas veces lo llamo carmín porque entre carmín y carmesí, muchas veces pues lo digo al revés, pero bueno, es también un color muy parecido al carmín. Entonces, si yo le pongo, si hago la mezcla de un amarillo, del amarillo azo con el carmesí de alizarina, el color que me da es como más apagado, como más agrisado, no es un naranja tan vivo, sigue siendo un naranja, pero es un naranja que tiene menos saturación, es como más agrisado. Y luego ya podemos hacer también pues con diferentes variaciones de tonalidades, ¿vale? Si este lo vemos muy rojizo, pues le podemos poner a la mezcla un poco más de amarillo, claro, ¿vale? Y aquí tendríamos pues un naranja, pues más clarito que este, pero como veis, sigue siendo pues un naranja bastante más apagado que este otro, que es un naranja mucho más brillante, mucho más potente. Y lo que os decía, el azo, el amarillo azo, es bastante neutro y tampoco iría mal para hacer naranjas. Si lo mezclo con el vermellón, que el vermellón sí que es digamos más adecuado que el carmesí para hacer naranjas, pues si mezclo el vermellón con el azo, también da un naranja bastante potente, bastante brillante. Este quizás tenía más concentración de pigmento. Bueno, voy a intentar mantener los colores limpios en la medida de lo posible, lo voy a saturar un poco más. El azo dentro de que es más frío que el goma guta es un amarillo bastante neutro. Entonces, bueno, este es el que yo tengo en mi paleta y que como digo, no funciona mal para hacer naranjas, aunque yo siempre me tiraría más por este. Hay gente que como amarillo frío tiene el amarillo limón. El amarillo limón también depende mucho de las marcas. Hay algunas marcas que es bastante neutro y que igual nos puede funcionar para naranjas, pero en muchas marcas es un poquito verdoso. El amarillo limón puede tirar un poquito a verde. Cuando veáis amarillos que son como muy llamativos, como muy eléctricos, muy potentes, suelen ser porque tienen un poquito de tendencia al verde. Entonces no serían los más adecuados para hacer naranjas. Eso sí, bueno, pues ya es cuestión de que vosotros en vuestra paleta conozcáis vuestros colores y veáis lo que os funciona. Pero bueno, siempre pues eso, al tener dos amarillos, pues tirar, ya se ve que este es más naranja y que este es menos naranja. Bueno, pues si vamos a hacer naranjas elegiremos mejor este. Si yo ahora lo que quiero es hacer un violeta, como sé que el violeta está formado por rojo o magenta y el azul primario, que como decíamos, pues el más aproximado sería el cian, pero bueno, rojo y azul, para que nos entendamos. Tendré que elegir un rojo y un azul que no tengan amarillo, es decir, que no elegiría el vermellón porque tiene una tendencia anaranjada, esto tiende a amarillo, así que elegiría el carmesí o el carmín y de los azules, pues elegiría el ultramar, que es el que tiene una tendencia más hacia el violeta y no el cobalto, que sería, como decían, no es que sea el cobalto excesivamente verdoso, pero es un color, pues que está más hacia la zona de los verdes que este. Este está claramente más hacia la zona de los violetas, el ultramar tiene una tendencia claramente violácea. ¿Esto cómo lo sé? Bueno, pues esto lo sabréis al final porque haréis pruebas, mezcláis, etcétera y conoceréis vuestros azules. Yo os recomiendo, pues eso, que comprobéis estas mezclas, que probéis a mezclar vuestros azules con vuestros rojos, con vuestros amarillos y vayáis viendo qué tipo de mezclas os dan. Pero bueno, hay cosas que se ven muy claramente, por ejemplo, este vermellón o un rojo cadmio se ve claramente que es anaranjado, este amarillo se ve que es claramente anaranjado, en los azules igual es un poco más difícil, pero bueno, grabaros a fuego que el azul ultramar tiende a violeta, eso ya es como la biblia del color, porque el ultramar es un color que es muy común y que se utiliza mucho y que en casi cualquier set lo tenéis, entonces bueno, pues el ultramar sabemos que tiende a violeta. Así que bueno, como decía, para hacer un violeta que sea bastante potente, pues pongo el carmesí y le pongo azul ultramar. Aquí ahora ya tendré que ir modulando, pues si quiero un violeta que sea más rojizo o más azulado, ese para mi gusto está muy rojizo, le voy a poner un poco más de azul. Bueno, aquí claro, yo estoy explicando mezclas, pero que se pueden sacar muchos tonos con los mismos dos colores, pues poniendo más cantidad de uno o de otro y luego pues también depende de la cantidad de agua que pongáis, pues os saldrán unas mezclas u otras. Ahí tendríamos un violeta, le puedo poner un poquito más de azul todavía. Y sacaría pues un violeta más azulado. En cualquier caso, cuando hagáis mezclas en la paleta, pues veis que estos morados son bastante chulos, son bastante bonitos, pero igual si queréis un morado que sea muy potente, pues os interesa más comprar un pigmento que sea violeta y que directamente te dé ya un morado muchísimo más brillante. Generalmente los colores que tú obtenes por mezclas nunca son tan brillantes como si compras un pigmento puro, pero bueno, estas tonalidades son muy bonitas. Sin embargo, pues si mezclamos el otro rojo con el otro azul, es decir, si mezclo el vermellón con el azul cobalto, pues ya veréis que ya no es que salgan morados más o menos brillantes, es que lo que saldrá será un marrón más o menos, a ver, un marrón, un gris, veis que sale un color muy apagado, con muy poca saturación. Esto es pues eso, un marrón, un gris, voy a poner un poquito más, voy a saturar un poco más. Pues ahí le he puesto un poco más de saturación, pero eso, bueno, pues da grises, da marrones, que son colores también bonitos y que son muy aprovechables, pero claro, si mi intención es sacar un morado, pues no puedo mezclar este rojo con este azul, no me van a funcionar en el sentido de sacar un morado, un violeta, que estos colores, como digo, son también bonitos y son unos grises que son muy aprovechables, simplemente, pues bueno, tenemos que conocer los colores, cómo se comportan. Y si mezclo, por ejemplo, el carmesí con el cobalto, que os digo que, bueno, que el cobalto, el cobalto no es que sea verdoso, precisamente, pero sí que es un azul que es más apagado, más grisáceo, y pues bueno, pues nos dará también tonalidades más grisáceas. A ver, sale, pues eso, sale un morado, no es un color tan gris como cuando usamos el vermellón, porque bueno, el carmín sí que es más adecuado para este tipo de mezclas, pero bueno, siempre será mejor utilizar el ultramar que no el cobalto, que es un color más gris, entonces aquí no sale un morado, pero es un morado bastante gris, no es un morado tan brillante o, pues eso, tan llamativo, digamos, como estos. Este, pues es como bastante más apagado. Y para los verdes, pues bueno, elegiremos este amarillo que no tiende a naranja, es decir, buscar el amarillo que sea o bien lo más puro, lo más neutro posible, o si fuera un amarillo, como digo, un amarillo limón, que tiene una tendencia verdosa, pues nos serviría también, y en mi caso, pues el que yo tengo, que es el azul cobalto, que digamos que es el que menos tiende a violeta, aunque tampoco sea excesivamente verdoso, y que como digo, que tampoco va a dar unos verdes súper brillantes, porque este color es bastante apagado, pero bueno, como digo, es el que a mí me gusta utilizar. Si utilizáramos un azul eftalo, lo que es el cian que veíamos en la rueda de color, pues nos saldrían verdes mucho más brillantes, más potentes. Un azul de Prusia, por ejemplo, que es un azul que es verdoso, pues también nos podría servir para hacer verdes, si lo tenemos en la paleta, y bueno, pues vamos a ello. Voy a coger entonces el amarillo azul, le pongo, le pongo el azul cobalto. Voy a poner un poco más. Bueno, como veis, pues eso, no es un verde que sea excesivamente brillante o excesivamente potente, no tiene mucha saturación. No obstante, bueno, pues a mí, los verdes, pues como para lo que más se suelen utilizar en la pintura que yo hago, claro, para vegetación, pues tampoco me interesa que me salgan verdes súper potentes. Y si utilizo el otro azul, el Ultramar, que este, digamos que tiene una tendencia más violácea, es decir, que tiraría más, que podría tener una tendencia más rojiza, por así decirlo, y lo mezclamos con el Gomaguta, que tira también a naranja, pues el verde que nos va a salir es incluso más agrisado todavía. Bastante más gris. Entonces, ¿hay algún problema con estos verdes? Pues a ver, son colores bonitos, es simplemente lo que tú esperes, lo que tú necesites en tu pintura. ¿Cómo soluciono yo si quiero tener verdes más brillantes? Pues lo que os comentaba, si vosotros necesitáis un violeta que sea muy potente, muy brillante, pues comprad un pigmento violeta. Si yo quiero tener verdes más brillantes, pues yo en mi paleta tengo el verde eftalo. Que este brillante, pues no le gana a nadie, es el verde más brillante que hay, es un verde que tiene una potencia, una saturación increíble. Entonces, yo si necesito verdes más brillantes, más potentes, más saturados, pues yo directamente tengo este verde con el que lo puedo solucionar. Y prefiero tener un azul más apagado, más agrisado, que me da atmósferas más naturales, que no tener el azul eftalo, que me daría mezclas más brillantes, más colores más potentes, pero que no me gusta por eso, precisamente porque es un color muy saturado. Que yo este verde lo quiero rebajar un poco, porque es demasiado, pues le puedo poner su complementario, que es el carmesí o carmín. Y voy a tener un color más agrisado. O incluso si quiero que sea pues más claro, pero que no sea tan gris, pues le puedo poner amarillo. Y me sale un verde súper chulo, brillante, pero más clarito. Entonces, esto ya es, bueno, hemos hecho unas mezclas muy básicas con los colores, digamos, primarios, por así decirlo, ¿no? Pues con las dos versiones del amarillo, del rojo y del azul, pero luego con todos los colores que tú tengas en la paleta, pues puedes hacer muchas más mezclas, conociendo pues lo que hablábamos de la teoría del color, teniendo en cuenta pues cuáles son los primarios, los colores que tienes, qué comportamiento tienes, si son más cálidos, son más fríos, etc. En definitiva, es conocer los colores que tú tienes en tu paleta, probar las mezclas, os animo a que lo probéis, a que hagáis todas las combinaciones de vuestros amarillos con vuestros rojos, con vuestros azules, que probéis todas las combinaciones posibles, qué verdes os salen, qué os gustan más, qué os gustan menos, en qué los podéis o no los podéis utilizar, si veis que os falta algún color, porque tú ves que con las mezclas que tienes, pues no te salen violetas que te gusten o verdes que te gusten, pues echar mano de otros pigmentos, que es perfectamente válido, que no hace falta tener una paleta súper básica, y bueno, pues eso, adaptarla a las necesidades que tengas, siempre con la teoría del color, teniendo en cuenta el tema de los colores complementarios, las tendencias de cada color, si son más fríos, son más cálidos, y con todo esto, sacarle provecho a los colores que tú ya tienes. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado, te dejo, como decía, enlazado en la caja de descripción, y al final del vídeo, una lista de reproducción, donde podrás ver otros vídeos relacionados también con el tema de teoría del color, de mezclas, etcétera. No te olvides de suscribirte, si no lo has hecho ya, para ayudarme a seguir creando contenido, y que vayamos siendo más en esta comunidad de acuarela, a mí me apoyas un montón, para ti es completamente gratis, yo te lo agradezco eternamente, si compartes el vídeo también, entre gente que creas que le puede interesar, también me ayudas un montón, compartiéndolo pues en tu WhatsApp, redes sociales, etcétera. Muchas gracias por todo el apoyo, los que estáis ya suscritos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!